Hola Diana, bueno esto se llama Shibuya, es una parte de Tokio donde es muy concurrido Como verás hay un montón de gente y se concentra un montón de gente aquí Bueno, yo de aquí vivo a dos horas en avión, ahora estoy volviendo Bueno, espero que disfrutes el video y bueno, conés un poco lo que es Tokio La próxima filmaré lo que es Kumomoto